Muchísimas gracias por acompañarnos en esta convocatoria que hemos hecho con tres objetivos fundamentales. Acompaña, como conocen, el parlamentario representante de la provincia de Teruel, Ignacio Quince, en el Congreso de los Diputados. Y hemos hecho esta ruta de plaza por tres motivos. En primer lugar, para poner a descubierto las grandes mentiras del Partido Popular turolense hacia los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra provincia. Diría yo, y hablamos mucho en los últimos días, en los últimos meses, de esa posverdad que parece que está instalada en el escenario político y mediático de nuestro país, pero el Partido Popular se ha instalado directamente ya en la mentira y en la manipulación. En segundo lugar, y por todo de eso, decir que el Partido Popular turolense no es de fiar. No es de fiar. Y lo digo, y fíjense, les veía ayer a los tres, muy sonrientes, a nuestros representantes en cortes generales, tanto en el Congreso del Senado como al presidente del Partido Popular, el máximo responsable político del Partido Popular, sin ningún tipo de documento. Y yo sí que les pediría al Partido Popular que cuando hagan afirmaciones, afirmaciones serias que comprometen el futuro de nuestra provincia, lo demuestren, lo demuestren con documentos, ya que no tiene ningún valor su palabra que lo documenten y que lo demuestren con documentos, todas y cada una de las cosas que van diciendo. Y en tercer lugar, y una cosa va detrás de la otra y es consecuencia de la otra, hacemos esta rueda de prensa, porque este tipo de actuaciones hay que denunciarlas. Si queremos dignificar, ejemplarizar la vida política, esta profesión que yo desde luego tengo el honor de representar y de defender y de mirar a los ojos a la gente para decir lo que creemos que vamos a hacer, los compromisos que adquirimos para avanzar en la sociedad y también para mirar a los ojos y decir aquello que no hemos podido cumplir y aquello que sí que hemos podido cumplir. Por tanto, entiendo que esta dinámica de embarrar, de emponzoñar el escenario político beneficia a quien nada tiene que decir a los ciudadanos fruto de su gestión, de su esfuerzo y de su trabajo en siete años de gobierno, en siete años de gobierno que han coincidido el mismo partido político en la responsabilidad de las principales instituciones de nuestra provincia, del gobierno nacional, del gobierno de España, del gobierno autonómico, de la diputación provincial y de la mayoría de los ayuntamientos o de los grandes ayuntamientos de esta provincia. Por tanto, ese ánimo de embonzoñar, de alguna manera, puede impedir que quienes sí tenemos cosas que contar en positivo a esta provincia queden prácticamente anuladas. Bueno, pues tampoco lo vamos a permitir y desde luego hoy salimos a denunciar y denunciaremos cada una de las mentiras que sigamos siendo el partido durar, pero lo que vamos a hacer a partir de ahora es contar a los ciudadanos turulenses, explicar a la provincia de Teruel cuáles han sido los resultados de nuestros esfuerzos y cuáles han sido los compromisos que hemos ido cumpliendo y que adquirimos con la ciudadanía en la campaña electoral del 2015. Empezamos por la primera, minería. Por cierto, un asunto que afecta directamente a la comarca Andorra Sierra de Arcos, pero que no solo preocupa a los habitantes de esa zona en Teruel y nos preocupa en Aragón. Tanto es así que el propio presidente del gobierno de Aragón, Javier Lamar, ha tomado la iniciativa de manera clara, de manera decisiva y sin ningún tipo de tibieza, defendiendo lo que siempre hemos defendido, esté el gobierno central, el Partido Popular o esté el Partido Socialista. Me causa rubor escuchar ayer a los miembros del Partido Popular denunciar que echan de menos declaraciones de compañeros del Partido Socialista diciendo la situación o denunciando o exigiendo al gobierno central. El día 17 de julio hice yo una ejecutiva provincial en Andorra, en la que estuvimos todos los compañeros y una ejecutiva ampliada a lo que vinieron los alcaldes de la zona. El 25 de julio el presidente se reunió con la mesa de la minoría y al día siguiente la propia consejera tuvo una reunión con la ministra que arrancó un compromiso de visita de la propia ministra. Es decir, seguimos diciendo lo mismo, no al cierre de la térmica, de la central térmica, y sí a ir planteando de manera seria, con compromisos financieros y firmes, una salida, una diversificación de la economía. Pero les voy a decir una cosa. ¿Quién realmente generó o creó esa sentencia de muerte a las poblaciones mineras? Pues fue el señor Rajoy, tengo aquí el documento, el 7 de febrero del 2012, quien a Bruselas envió el documento del plan de cierre de 15 centrales térmicas, entre las que se encuentra la central térmica de Andorra. De aquellos barros, estos lobos. Insisto, el 7 de febrero del 2012, poquitos meses después de tomar posesión. ¿Recuerdan la campaña mediática que el Partido Popular realizó, desde luego bajo la mentira, de que había sido Zapatero quien había pronosticado el fin de la central térmica de Andorra? ¿Lo que ha hecho? Pues fue el señor Rajoy que incluso la propia Comisión Europea dice que no comparte esa petición de cierre, pero que evidentemente la acepta. Pero ¿qué ha hecho el Partido Popular turolense, además de esa estocada de muerte del propio Rajoy hacia la central térmica, qué ha hecho el Partido Popular turolense para mejorar la zona? Pues les digo, enterrar 30 millones de euros invertidos en la primera fase de la elevación de aguas de León Andorra, hecho en la etapa de gobiernos socialistas, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero y Marcelino Iglesias, y devolver la encomienda de gestión y la partida económica de 26.468.747 euros que tenía encomendado el gobierno de Rudi para realizarla. Y también tengo aquí el documento que lo avala. El convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda, que puede perfectamente y que les daremos una copia, donde la justificación es, la excusa era la situación, y leo textualmente, ante la situación económica y presupuestaria es necesaria la adopción de medidas conducentes a reducir el déficit presupuestario existente. Nuevamente, Teruel, esto sí, como moneda de cambio para cumplir con ese objetivo de déficit. No otras obras de Aragón, pero sí Teruel, y en concreto este gran proyecto que tanto necesita la comarca de Andorra, Sierra de Arcos, si quiere tener una oportunidad de futuro y diversificar su economía paralelamente con la vida del carbón. Hablaba el presidente del Partido Popular de moneda de cambio, nuevamente con el miedo, con el mantra de Cataluña. Qué vergüenza que la lealtad institucional a altura de miras del Partido Socialista en la oposición durante estos últimos meses se vea devuelto con este desprecio, claramente, y esta nueva utilización de Cataluña como mantra y como desgaste político. Al PP truolense no le escuchamos reivindicar esta segunda fase. No le dolió ni le causó ningún trama, es verdad que lo hicieron a escondidas, pero es una obra emblemática e imprescindible para el desarrollo de esta zona. A través de agua se puede desarrollar suelo industrial y puede haber atracción de empresas que de otra manera es imposible e inviable. No obstante, nosotros ya estamos, desde que llegamos al gobierno en el año 2015, actualizamos el proyecto, cosa que no había hecho ni el gobierno de Rudy, actualizamos al gobierno, le enviamos por dos veces la solicitud al ministerio y encontramos la callada por respuesta. Tenemos grandes esperanzas y espero que podamos tener buenas noticias en próximas fechas para emprender esta segunda fase con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, esta segunda fase de elevación de aguas de Leandro Andorra, que es absolutamente, insisto, imprescindible. Segundo tema, Corredor Cantábrico Mediterráneo, Ignacio luego irá completando información de ambos temas. Corredor Cantábrico Mediterráneo, aquí ya se supera. Y es sorprendente, además, el salto en el tiempo, que retroceden a la época en la que yo conguré casi, para reprochar, para buscar reproches, yo conguré y tú casi, te acababas de ir solo, prácticamente, Ignacio. O el recurrente Zapatero que tan mal ha sido para el Partido Popular, pero que tan beneficioso, y digo que la historia le rendirá el reconocimiento que merece en esta provincia Zapatero, para eludir conscientemente y deliberadamente que han gobernado siete años en este país. Y la realidad del tren, y luego Ignacio dirá de inversión, es clarísimo. Se encontraron el Corredor Cantábrico Mediterráneo incluido en una programación europea, cuando llegaron al gobierno, y se han marchado del gobierno excluyendo el Corredor Cantábrico Mediterráneo de la Programación Europea 2021-2027. Esta es una evidencia. Y claro, cuando el señor Blasco no sé qué cosas decía, ¿verdad? Ustedes recuerdan por qué nosotros salimos a defendernos, a defendernos. Porque la alcaldesa de esta ciudad llegó a decir que fue Blanco quien había excluido el Corredor Cantábrico Mediterráneo en la programación europea. Y aquí tengo el reglamento del 2013, donde está claramente incluido el Corredor Cantábrico Mediterráneo, es decir, desde Sagunto hasta Bilbao, entero. Nuevamente, otro documento que habla de la mentira del Partido Popular. Además de dejar agonizar de no invertir en la línea, nos hemos cansado, nosotros invertimos más de 300 millones de euros. Cuando escuchaba ayer al señor Juste Blasco que quiere decir que fue Cascos quien invirtió en la línea, pero por Dios, pero ¿cómo se pueden emitir con ese momento de rigor? Y sobre todo teniendo los documentos y los presupuestos delante y al lado de ejecución. Si es que esto es fácilmente comprobable. La política, en la política no vale todo. Insisto, si queremos dignificar y centralizar y que la palabra de un político valga realmente lo que tiene que valer. Y cuando escucho al señor Blasco que hay que cambiar la maquinaria, hay que cambiar los trenes, pues es que ya no hay que decir. Es que eso ya es increíble. O sea, se encontraron cuando llegó la señora Rudy y el señor Rajoy, se encontraron con TDRs en esta línea. Que, bueno, ya no solo era el confort de los propios trenes para los pasajeros, sino la velocidad y sobre todo la seguridad de los viajeros. Nada más llegar al gobierno, y lo pueden leer que hubo bastantes reportajes en medios de comunicación, volvieron los temidos para los turolenses tamagotchis. A decir ahora, tiene cuajo exigir algo contrario a lo que él está haciendo durante estos siete años. Pero vamos, el propio ministro, el día 6 de junio, el propio ministerio, en una nota de prensa que lanza de su propio gabinete, dice que la Comisión Europea acepta la propuesta española de ampliación de los corredores atlántico y mediterráneo. Y dice, la propuesta española elaborada por el Ministerio de Fomento fue remitida en el mes de diciembre e incluía ya entonces toda la extensión de los corredores atlántico y mediterráneo que se incorpora al nuevo reglamento. Yo no dudo de que el señor, de que el ministro, el señor de la Serna, enviara también el Sagunto Zaragoza en esas propuestas. No lo dudo. Dentro de un catálogo amplísimo de proyectos. Pero lo que es evidente es que no tuvo la capacidad el gobierno de España de convencer a Europa para que incluyera ese tramo. Por tanto, si en este momento el corredor cantábrico-mediterráneo está excluido de la programación europea, porque así está, hasta que se apruebe definitivamente, así está el guardo, es exclusivamente responsabilidad del Partido Popular. Y el Partido Popular Turorense y el señor Blasco como diputado, alguna explicación tendría que estar dando. Museo etnográfico. Bueno, como siempre, los proyectos, las iniciativas ambiciosas con visión de futuro que han supuesto una oportunidad y que desde luego han supuesto un antes y un después lleva el sello de gobiernos socialistas. Y les invito, de verdad, a que hagan un rocaso a todas ellas. Bueno, para ser exactos y justos, es solo un proyecto, Dinópolis. Fue iniciado por Santiago Lanzuela en el año 98 y en el año 99, cuando entramos al gobierno, continuamos con él, reforzamos y ahora Dinópolis es lo que es y además con visión de ampliación con ese plan estratégico que lleva ya 6 millones de euros, 2 millones del fondo de inversiones pasado, 4 de este y otros tantos que vendrán en el siguiente. Pero a un rebaso, aeródromo. ¿Qué era el aeródromo para el Partido Popular Turorense? Noche Carrería. Platea. ¿Qué era Platea para el Partido Popular Turorense? Un campo de cebada. Escúchala, señor Blasco, decir que gracias a Platea ha podido ampliar Ronald, perdone. Gracias a una apuesta de gobiernos, de gobiernos, que evidentemente lideraba el Partido Socialista. Pero al final, y abro un paréntesis, el Partido Popular se cree que dentro de esa política cacique, se cree que es de uno, ¿no? Los gobiernos son de los ciudadanos y tenemos la responsabilidad los partidos políticos de dirigir y de dirigir lo mejor posible los intereses y de defender lo mejor posible los intereses de a quienes servimos, de los administrados. Por lo tanto, gracias a que un gobierno apostó con toda la crítica del Partido Popular por hacer Platea, por invertir en Platea muchos millones de euros, podemos tener oportunidad de futuro en ese polígono. Pero el desarrollo del campus universitario, psicología, bellas artes, en el ámbito sanitario, el centro de salud nuevo del ensanche. La apertura y el mantenimiento del centro de salud viejo que recordarán amenazado por el gobierno anterior y que nosotros nos comprometimos a arreglarlo y a mantenerlo. Y ahí está como una inversión. El Observatorio Estrofísico, Motorland y el Parque Tecnológico, Museo de Etnografía Nacional. Y aquí llegamos. Museo de Árbitro Nacional que una vez anunciado, por cierto, decía yo el señor Blasco, nadie pedía este proyecto como ninguno de los que le he numerado anteriormente. Y eso es lo que creo que los ciudadanos piden de los políticos. Audacia, ambición, adelantarse, apostar por proyectos que tienen una visión de futuro y que evidentemente suponen una oportunidad. Si no, ¿para qué estamos los políticos? Bueno, pues un museo de referencia nacional que suponían más de 150 puestos de trabajo, que nos situaba nuevamente en el escenario nacional y que tuvimos la oposición frontal nuevamente del Partido Popular turonense. Como ellos tienen tantas ideas, tantos proyectos, parece que son incapaces de aprovechar y desarrollar los prestados. Ojo, de iniciar los proyectos. Cuando se encuentran con proyectos ya consolidados, llega un momento que no solo los aceptan, sino que casi se apropian de ellos, como el aeródromo, el observatorio o plan de... Bien, pues se iniciaron todos los trámites, como conocen, de reversión. Se ubicaba en el edificio Comandante Aguado. Se iniciaron todos los trámites de reversión y de cesión al ministerio, se hizo un anteproyecto, se dejó encargado del proyecto, llegó el PP y ahí se acabó todo. Y ahí se acabó todo. Pero tengo que decir que quien realmente dinamitó este proyecto fue el Partido Popular turonense. Jamás creyó Manuel Blasco, el entonces alcalde, en este proyecto. Él apostaba por un Segudejar o el Trebuchet Park, proyectos que como hemos visto, han sido tremendamente exitosos y han supuesto, esto sí, un antes y un después para esta ciudad. Bueno, los proyectos imaginarios como la mayoría de las iniciativas del Partido Popular contigo. Es que, de verdad, y hago esta pregunta, ¿alguien, y se la lanzo a los ciudadanos turonenses, ¿alguien puede decirme algún proyecto impulsado, ideado por el Partido Popular, de relevante en esta provincia? Y lo cierto es que el gobierno del señor Rajoy, en octubre del año 2017, presidiendo o siendo ministro, el señor Méndez de Vigo, envió a la Diputación Provincial una carta diciendo que en ese edificio no tenía ningún proyecto y que, bueno, se podían deshacer perfectamente de octubre de 2017. Ahora estamos con el Museo de la Guerra Civil Española, la Batalla de Perú. Hemos visto algún conato de intentar también dinamitarlo, espero, espero que vayan tomando nota de sus errores y dejen trabajar y no entorpezcan un proyecto también estratégico para esta provincia. Banda ancha. Cerro el oído. Creo que fue el 21 de marzo cuando vino el señor Rajoy, Bongo y Platillo, a anunciar un gran plan. Bueno, pues cuando vemos el decreto, el decreto que está aquí, que realmente es lo que marca las reglas de juego, porque unas cosas son los anuncios políticos y luego ver realmente cómo se traslada la intencionalidad política en la norma. Bueno, pues vemos que ni son 300 megas, que son 100, ni va el 100% de la población, porque el real decreto fija, pone el límite de 5.000 habitantes, sin establecer discriminaciones positivas para poblaciones menores de 1.000, de 500, de 200 o de 100 habitantes. Y el plan consiste en subvencionar a operadoras del sector y curiosamente, un agravio más, Aragón le da el 50% de la subvención, igual que a Cataluña y al país vasco, frente al 80% que da Galicia o que da Murcia. ¿Qué van a hacer esas operadoras? Pues invertir donde sea rentable, ¿no? Para poder recuperar el 50% que tenga que hacer de inversión. ¿Va a pasar eso en municipios de 200 habitantes? ¿De 100 habitantes? ¿De 300 habitantes? ¿De 500 habitantes? Me temo que no. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que de planazo hemos pasado a plantón. Porque la Diputación Provincial, que tenía ya 106 núcleos identificados en un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón, en el que se invertían 4 millones al 50%, 2 millones de FEDER y 2 millones de Diputación Provincial de Teruel, para llevar la banda ancha, ha dicho que como Rajoy no va a llevar a todos los sitios ni una cosa ni la otra. Por tanto, la provincia de Teruel, nuevamente castigada por un mago anuncio que parecía que traía la salvación y que, como digo, de planazo hemos pasado a plantón. Hablaba de despoblación. Miren, tenía el señor Rajoy, el presidente, un compromiso con las comunidades autónomas, una estrategia contra el ruto demográfico que deliberadamente ha retrasado con un único objetivo, no comprometer partidas presupuestarias en sus presupuestos. No comprometer en el Senado. Tenían como plazo septiembre del 2017 para entregar esa estrategia. De hecho, todos los grupos parlamentarios hicieron alegaciones en julio del 2017. El único objetivo que tenía el Partido Popular y el grupo mayoritario en el Senado, que es el Partido Popular, era no entregar una estrategia que implicara financiación y que implicara tener que contemplar presupuestos para combatir precisamente la despoblación. Es decir, han manejado los tiempos a su antojo. Y decía también el señor Juster, muy atrevido también, que había una serie de ayudas para viviendas y que este gobierno no había aceptado. Tengo aquí la convocatoria que hoy, precisamente, publica el boletín oficial de Aragón por un importe de más de 21 millones, casi 22 millones de euros, 8,9 millones de euros al alquiler y 12 millones de euros a la rehabilitación, que por primera vez incorpora requisitos precisamente que están en la estrategia, en la directriz de despoblación, de sensibilidad social y de despoblación y que por primera vez permite la rehabilitación en viviendas unifamiliares. Antes solo viviendas destinadas a viviendas colectivas. Viviendas unifamiliares que precisamente responden a la necesidad que tienen nuestros pueblos de generar, precisamente en el núcleo urbano, no solo de mejorar el impacto de nuestros pueblos, sino de recuperar a través de la rehabilitación esas viviendas que se van quedando. Y queda también una línea de ayuda que saldrá en breve de medio millón de euros para ayuda a jóvenes a compras de viviendas. Concluyo y le paso la palabra a Ignacio Quizu. Nosotros no damos lecciones, el Partido Socialista no da lecciones, damos explicaciones de lo hecho, nos sometemos al escrutinio de la jefe, no solo a las elecciones, sino... e invito además a cualquier turolense que quiera venir al Partido Socialista a conocer de primera mano lo que estamos diciendo. Damos explicaciones de lo hecho y de las gestiones y eso es lo que el Partido Popular debería de hacer. No dar lecciones y sí explicaciones. Decía que la cabra tira el monte y que caemos siempre en los mismos errores. Para el Partido Popular turolense no merece la pena en los grandes proyectos. Si cometer errores es ambicionar una provincia de futuro, es ambicionar proyectos que a priori seguramente no están en la cabeza de todos y cada uno de nosotros, pero sí que fruto de la participación, de la colaboración, de la aportación de ideas, de promotores, llevamos adelante. Si eso está en error seguiremos haciéndolo. Porque desde luego está claro que apostando por proyectos que aunque se pongan riesgos a priori, porque no sabes cómo va a funcionar, han resultado muy exitosos. Nunca vendrá la solución a los problemas de esta provincia de manos de un partido conservador, de un partido provinciano y que se conforma con lo que tiene. Nosotros queremos ir a más. Y bueno, cuando hablaba de la deuda de Cataluña, de esos mantras que solo tiene la derecha, para volver a abanderar el miedo, la incertidumbre, la ciudadanía, decir que Zapatero dejó 600.000 millones de deuda y con Rajoy tenemos un millón 100.000 millones de deuda. Y no digo nada de la caja de las pensiones. Y cuando se refieren a cómo llegó Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno, pues también nos maravilla. Porque claro, se les olvida decir que los turoleses en esta ciudad votaron a un alcalde que ya lo denunciamos la oposición que lo iba a hacer y que él no lo dijo, que engañó a los turoleses diciendo que iba a ser el alcalde de la ciudad y que un año después se marchó a Madrid y dejó, por cierto, fruto de un pacto de despachos, tanto que ahora el señor Casado se pone muy digno a la hora de denunciar estas cosas, fruto de un pacto de despacho, dejó de manera digital a quien ahora es la alcaldesa. Y mi padre me decía, alguien que intentó seguir siempre, que hay que pedir el sentido comunal que lo tiene. Al que no, no hay que perder el tiempo. Y lo único que le pedimos al Partido Popular, no digo sentido común, es que nos deje trabajar, que empuje en aquellos proyectos emblemáticos de la ciudad, que empuje que nos ayude a conseguir que tenemos un frente común en Teruel para defender los problemas comunes y los proyectos y oportunidades que tenemos. Y por cierto, claro, escuchar al señor Blasco recurrir a Teruel Existe, no para asumir las pesis que pueda defender Teruel Existe, porque Teruel Existe representa un movimiento de denuncia de las dificultades que tiene Teruel, cosa que compartimos y que me incluyo, sino que lo utilice como estrategia para desgastar al Partido Socialista, yo creo que también es una reflexión que nos tendría que hacer pensar. En defensa de la provincia, más allá de estas ruedas de prensa a veces que suele dar, pues con este nerviosismo que estamos viendo en las últimas semanas en el Partido Popular turulense, por eso primero decirles que se tranquilicen que es verdad que han hecho muy poco por esta provincia y que los turulenses lo saben, pero que el Partido Socialista, puesto que como muy bien decía Maite, hace algo más que dar opiniones, también da datos, da reflexiones y da sobre todo hechos, creo que es el momento también de establecer ese balance de gestión de estos siete años, de lo que ellos han hecho y a partir de ahí pues nuestros compromisos. Entonces en política tan importante es uno de lo que habla como de lo que no habla. Y de lo que hablaron ayer los representantes del Partido Popular, en muchos casos fue mintiendo y en otros, como ustedes saben, sin haber dado ni una sola cifra, ni una. Y vayamos a algunos proyectos que ha ido detallando Maite. Si hablamos del tren, en la línea de alta velocidad en los últimos siete años, el Partido Popular ha invertido 15.000 euros. 15.000 euros, lo que obvio. Dato oficial del Ministerio de Fomento. Eso es todo lo que ha invertido el Partido Popular en la línea de alta velocidad entre Zaragoza y Saúl. Ustedes pueden pensar que es una cifra, yo creo que ridícula, ¿no? Con 15.000 euros uno no puede hacer muchas cosas y más en una obra de desembargadura. Pero vayamos a lo que se han gastado desde Adil en el mantenimiento de la línea. En el año 2013, 190.000 euros. En todo el año. Eso es lo que invirtieron en el año 2013. En el año 2014, invirtieron 40.000 euros. En toda la línea. 40.000 euros. Eso es lo que invirtieron. En el año 2016, ellos que dicen que hay muchas partidas presupuestarias, que presupuestaron los 300.000 euros. En el año 2016 había presupuestados para la línea de tren más de 4.000 euros. ¿Saben cuánto se gastaron? 900.000. El 22% de lo que establecía los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, si algo ha hecho el Partido Popular con el tren, es, aparte de llenarse la boca de la reivindicación, es no hacer nada. Asignar partidas que nunca gastaban, o que gastaban por muy poca cantidad, y en realidad con inversiones mínimas. Así que, estaría muy bien que explicaran por qué durante siete años han invertido tan poco dinero en la línea ferroviaria. Eso lo voy a poner de otra forma. El Partido Socialista, en dos años, año 2008-2009, y pongo años de dificultad económica para establecer la comparación, gastó lo mismo que el Partido Popular en toda su estancia en el gobierno en los últimos años. Nosotros, en dos años, gastamos lo mismo que ellos en siete años. Por lo tanto, las diferencias presupuestarias y de inversiones están, digamos, años luz. Y esto ya no es una opinión, esto es información y estos son datos del Ministerio de Fomento, que tendrá que explicar el Partido Popular. Que tendrá que decir el señor Manuel Blasco o el señor Custe, por qué en estos siete años no daban ruedas de prensa pidiendo a su gobierno que invirtiera un poco más en la línea ferroviaria. Que es, por cierto, lo que pedían los tulorenses. Vamos a otro tema que también parece que hablaron les interesaba. Despoblación. Hubiese estado bien, hubiese estado en la arquífala. ¿Saben cuántos habitantes ha perdido la provincia anterior desde que gobierna el Partido Popular? Más de 9.000. Más de tres habitantes al día. Ese es el balance de gestión. Eso es lo que ha sucedido en esta provincia en siete años. Perdíamos más de tres habitantes al día. Ellos nombraron comisionado para el reto demográfico. ¿Saben cuánto han invertido en siete años? Cero. ¿Saben cuántos proyectos ha desarrollado el comisionado para el reto demográfico? Cero. Ni un solo documento. Ni una sola estrategia. Ni un solo presupuesto. Nosotros presentábamos enmiendas todos los años para que ese comisionado tuviera presupuesto y pudiera desarrollar alguna estrategia para combatir la despoblación. Nada. Cero. Balance de gestión entre los hermanos habitantes y cuando ellos entraron. Políticas ejecutadas. Ninguna. Y eso es lo que ha hecho el Partido Popular sobre lo que tiene que dar explicaciones. Y de nuevo, esto no es una opinión. Esto es información. Esto es lo que ha sucedido estos siete años al frente del gobierno de España. Carbón. Creo que Maite ha explicado muy claramente quién inicia el proceso de cierre de la central. Ha explicado muy claramente quién es el que realmente se preocupa a través de un real decreto en el año 2010 que podría ir Zapatero para salvar el carbón. Y eso hay que preguntarles a los representantes del sector del carbón. Y ellos lo pueden explicar muy claramente. Pero vayamos a hablar de cosas serias. Esto no consiste en generar solo un titular. La cosa seria es que reindustrializar una zona cuesta mucho. Y por eso nosotros hablamos de transición justa. La cosa seria es que para reindustrializar una zona uno necesita infraestructuras. Y por eso nosotros llevamos mucho tiempo apostando por la elevación de aguas del Ebro Andorra. Un proyecto que iniciamos y que ellos han dejado paralizado, como bien ha explicado Maite, incluso con la comedia de gestión. Pero la cosa seria es que una empresa no decide en dos meses si cierran o no en la central. Es una decisión tomada en el largo plazo. Y desde luego que llevamos mucho tiempo esperando una regulación respecto al sector del carbón, que nunca ha llegado. Y que efectivamente nos hemos encontrado con las fechas límites. Y lo que estamos haciendo los socialistas es trabajar con muchísimo esfuerzo para explicar la situación y que nos den más tiempo. Eso es lo que estamos haciendo. Y lo que han hecho ellos en siete años es nada. Cero es cero. Nada es nada. De los más de 350 millones de euros asignados en el plan del carbón que ellos firmaron con las redes sociales, no se han gastado nada. No han invertido nada en las cuencas mineras. Por lo tanto, lo que les pido de nuevo es que no engañen a los turolenses y que expliquen todos estos datos que de nuevo es información. Pero como les decía, tan importante es de lo que se habla como de lo que no se habla. ¿De qué va a hablar? De la A68. ¿Cómo van a hablar de una carretera en la que han hecho, ¿saben cuánto? Nada. Como en todo lo demás. Nada. Siete años para resolver el estudio de impacto medioambiental entre Fuentes de Brio y Valdagorfa. Sobre qué no sabemos nada. El año pasado se presentaron las averaciones al proyecto entre el grupo y Fuentes. Aún no sabemos el resultado de las averaciones. Es decir que, ¿por qué no hablaron de la A68? ¿Por qué no van a Baja Aragón y explican qué es lo que están haciendo respecto a esa carretera? Porque no tienen nada que conorar. Y nada que decir. Porque no han hecho nada. Pero podrían ir a Alcoriza y a Calanda a hablarles de sus variantes. ¿Y qué han hecho en siete años sobre las variantes de Calanda y Alcoriza? ¿Saben, no? Nada. Cero. Así que, lo que les pedíamos al Partido Popular es que dejen de engañar a la gente y digan la verdad con datos. Y les voy a dar algún dato más. Y vuelvo a hacer de forma justa. Vamos a comparar momentos difíciles, no momentos fáciles. Entre el año 2008 y 2011, el gobierno del Partido Socialista se gastó en la provincia de Teruel de media anual en carreteras 70 millones de euros. El Partido Popular en los siete años, y no se ha impresionado de crisis, se ha gastado de media 20 millones de euros. Estamos hablando de cifras que más que triplican la cantidad de inversión en la provincia de Teruel en carreteras. Y el balance es, como pueden ver, muy distinto. Es normal que ellos no hable mucho de carreteras. O que se pongan medallas sobre cosas que todavía no han sucedido, como la autovía cuenta. Pero lo que nosotros intentamos explicar a los turorenses es que no se dejen llevar por esas palabras huecas que no dicen nada, sino que contrasten, digamos, su opinión con la información, con los datos. Y los datos, y todo lo que les estoy dando son datos oficiales del Ministerio del Comento, dicen que el Partido Popular no ha hecho nada. Es verdad que ahora dicen que todo era eminente, que todo iba a suceder la semana que viene. ¡Qué casualidad! Siete años y todo iba a suceder en el mes de agosto del año 2018. Bueno, yo creo que esto es un poco más serio, ¿no? Por eso les digo que no se pongan tan nerviosos, que se pongan realmente a explicar las cosas, y que dejen trabajar los que queremos trabajar, como explicaba muy bien Maite. Hay gente que queremos trabajar por esta provincia y que estamos desarrollando proyectos. Y lo que no queremos es engañar a la gente, como viene haciendo el Partido Popular, en los últimos años. Y finalmente, es verdad que parece ser que a veces cuando hablan una especie de batiburrillo donde entra todo, uno empieza a mezclar Cataluña con Teruel, y de ahí pasan al carbón, y del carbón vuelven a la seguridad social. Miren, de nuevo, esto es mucho más serio. Y creo que los datos vuelven a mostrar diferencias, ¿no? Ellos siempre dicen que, bueno, los socialistas, ¿cómo gestionan? Pues vamos a ver los datos. Esto es muy sencillo. Deuda pública del Estado cuando se va del gobierno socialista año 2011. 600.000 millones de euros. Deuda pública cuando se va Romario Rajoy, 1.100.000 millones de euros. Más del 100% del FEI. Hucha de la seguridad social para el pago de las pensiones, cuando se va del Partido Socialista. 68.000 millones de euros. Hucha actual, ahora mismo, de las pensiones con el Partido Popular, 8.000 millones de euros. Esto es gestión, estos son datos. Todo lo demás creo que más bien corresponde, pues, no sé si a la ciencia ficción, a la política ficción, o a opiniones más que a datos contrastados. Así que, por finalizar, y así nos quedamos a su disposición, lo que pedimos al Partido Popular es que sean serios, que sean rigurosos, que no engañen a la gente, que vaya por la provincia explicando qué es lo que han hecho estos siete años, porque creo que tienen mucho que explicar, y no solo el gobierno de Mario Rajoy, sino sus representantes en la provincia, que para algo creo que habían sido elegidos, para defender los intereses de los turorenses. Y lo que le podemos decir a los turorenses es que, desde luego, en este nuevo tiempo, van a tener un gobierno que sí que va a velar por sus intereses, que va a trabajar por los ciudadanos de Teruel, y que estamos ya, desde el minuto uno, no solo viendo qué se ha hecho en esta provincia, cómo están todos los proyectos que necesitamos, sino empezando ya a reivindicar cada uno de los temas que consideramos importantes para la provincia de Teruel y en eso estamos trabajando. Así que, sin más, pedirles que se cambie al señor del Partido Popular y que sepan los ciudadanos de Teruel que el Partido Socialista sí que va a estar trabajando por ellos. Gracias.